7 4 7 10 7 8 7 6 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 1. ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Ánimo en poco! Todo el mundo está bailando, pero no tuvimos un abuso Ahora nos fuimos al trabajo, ¿eh? Llegamos a maquinar, porque ya hubo todo el mundo está bailando Llegamos a maquinar, ahora nos fuimos al trabajo, ¿eh? Llegamos a maquinar, ahora nos fuimos al trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esa maquinar? Y en la cara no empiezas, una persona en traveso Vamos, 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 vamos Tienes, nueve, cuatro, siete, tres, cinco, cuatro, siete, dos, uno No, 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 no. No, 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 no.